Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy Luis Enrique, su maestro de artística. Comenzamos este nuevo periodo con muchas ganas, con mucha energía. En este periodo vamos a ver lo que es el diseño gráfico. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo actualmente, no vamos a utilizar de la computadora y ninguna de estos softwares. Así que vamos a utilizar lo que es el diseño gráfico a la antigua. ¿Dónde vamos a utilizar como herramienta principal la creatividad? Esa va a ser nuestra herramienta principal, la creatividad. Y también como materiales vamos a utilizar lo que es el cuaderno de dibujo, la apigrafito y todo lo que tengan disponible en su casa. Marcadores, pasteles, colores, témperas. Entonces comenzamos. Cuando hablamos de diseño gráfico, hay que entender que es una disciplina. En sí no es un arte, es una disciplina que abarca todas las artes. Pintura, fotografía, dibujo, etc. No necesariamente usted tiene que saber o dominar todas estas artes, pero sí debe tener cierto conocimiento en ellas y dominio de la composición. Y se ocupa de organizar imagen y texto para transmitir un mensaje. Esto es importante. En sí, el diseño gráfico se busca comunicarse con el espectador, se transmite un mensaje a través del diseño. Diseñar jóvenes es un proceso creativo. Es la creación de algo nuevo. Puede ser un servicio, puede ser un mensaje, un producto, etc. Pero usted está creando algo que nadie más ha visto. Claro, va a utilizar herramientas como el simple lápiz, el lápiz grafito, hasta herramientas de sistemas informáticos como software de Corel Draw, Illustration, Stockshock y otras herramientas de diseño. Habíamos dicho al principio que el diseño gráfico combina diferentes artes. Dentro de estas artes tenemos entonces lo que es el dibujo. Como ustedes pueden apreciar el dibujo, tanto utilizado como las artes gráficas de publicidad. También tenemos lo que es la pintura. Observen por ejemplo estas pinturas que se utilizaban para promocionar algunas bebidas, como la Coca-Cola y la Pepsi. Que por cierto, esta imagen que vemos de Santa Claus, para su información, básicamente fue la Coca-Cola quien creó la imagen ícona que conocemos de San Nicolás. Actualmente todavía se sigue utilizando lo que es la pintura. Digamos, si usted es una persona que le gusta lo que es el graffiti, vea por ejemplo estos hermosos trabajos que hacen los grafiteros para empresas y crear publicidad. También se utiliza la pintura en el caso de portadas de libros. Vea este hermoso trabajo de Juegos de Trono, para los que son fanáticos a la serie, con la pintura, hacerle el diseño y el arte entonces a juegos como Dios de la Guerra. Actualmente, bueno, también se utiliza lo que es la fotografía. Veamos estas entonces publicaciones viejas, de antiguas publicidades, donde como pueden apreciar, ahí tenemos una foto bastante simple, sencilla, combinado con texto. Vean algo un poco más actual, que es bastante utilizado en lo que es el diseño de carteles publicitarios de películas. Aquí tenemos Robococ, mi película favorita por cierto. También se puede utilizar la fotografía en lo que son portadas de revista, periódicos, etc. Otro arte que utiliza el diseño gráfico son las tipografías. Es ese arte de hacer diseño de textos y de letras. Todos estos textos, todas estas letras de esas marcas famosas que ustedes ven, son hechas específicamente para un producto y son marca registrada. Este tipo de tipografía, que es un poco más artístico, se le llama lettering. El lettering es el arte de hacer texto creativo a mano. Ahora, si usted se decide a estudiar diseño gráfico, usted se preguntará, ¿Cuáles son mis campos de trabajo? ¿A qué me puedo dedicar si estudio diseño gráfico? Bueno, los campos de trabajo del diseño gráfico son variados. Uno de ellos tenemos entonces la identidad corporativa. Es la creación de marcas, símbolos, logotipos e identificaciones de empresas. Es decir, se encargan de crear la imagen del producto o de la empresa. La marca en sí vende. ¿Cuántas veces usted ha ido al mercado y se ha comprado unos Nike, aunque son de muy mala calidad, pero con tal tengan el logo de Nike, usted se los compra, aunque le costaron 300 lempiras y se le arruinen a los dos días. El diseño gráfico editorial es un bonito campo de trabajo, ya que se encarga de la diagramación y edición de libros, periódicos, revistas, etc. El objetivo del diseño editorial es que la página sea atractiva para el lector que lo motive a leer. También tenemos lo que es el diseño multimedia. Estamos hablando de esos diseñadores gráficos que hacen todo lo que es el diseño para televisión, cine y página web. Por ejemplo, aquí vemos un intro, que es el típico intro que ustedes ven en los noticieros de día. Ahora, si a usted le gustan los efectos especiales del cine, bueno, usted se puede dedicar también a ser diseñador gráfico de efectos especiales. Cuando ve esas películas como Los Vengadores, todo eso que usted ve es completamente digital en su mayoría. Claro, un buen diseñador gráfico crea ese efecto que usted no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es verdadero. Dentro del diseño multimedia también tenemos la creación de páginas web. Usted puede ser un buen diseñador de páginas web para empresas, páginas web individuales, etc. El diseño publicitario. Aquí se combina lo visual con el marketing o lo que es lo mismo, las ventas. Bien, jóvenes, como pudieron apreciar, si usted es una persona que tiene conocimientos de dibujo, fotografía, pintura o simplemente es una persona creativa, usted puede dedicarse a esta área del diseño gráfico, donde usted tiene infinidad de campos a los cuales usted puede trabajar. Aquí solamente mencionamos algunos. Bien, en este parcial, como ya había explicado, vamos a trabajarlo utilizando materiales que tenemos en casa. Recuerde que la principal herramienta que necesitamos es su creatividad y lo que usted tenga a su disposición. Así que entonces, jóvenes, espero les haya gustado el video. Nos estaremos viendo entonces próximamente donde ya haremos trabajos prácticos. Así que esto es todo. Hasta la próxima. Bye, bye.